Hola, soy Raúl Santiago, profesor en la Universidad de La Rioja, España. Soy Alicia Díez, profesora de primaria en el Colegio Miravalles de Pamplona y también profesora social en la Universidad de Navarra. Les invitamos a acompañarnos los días 9, 10 y 11 de agosto de este año 2018 en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, donde se celebrará el primer congreso internacional de Flip Learning. Podrán conocer las mejores experiencias de todos estos expertos que están despuntando en el modelo Flip. Podremos también compartir experiencias con otros compañeros y, por supuesto, conoceremos herramientas, las mejores que hay actualmente, para dar la vuelta a la clase. ¡Les esperamos!